Secundarias UBAC, docentes capacitados, instalaciones adecuadas y gran ambiente académico son algunas de las cualidades de la secundaria UBAC en Álvaro Obregón, señaló la directora del plantel Anabel Pinedo. Nuestro cuerpo docente cuenta con todas las habilidades tecnológicas también hoy que son muy importantes y bueno tenemos unas instalaciones muy acogedoras que ojalá puedan visitar, nos ubicamos en Clavel 133 en la colonia Las Flores a unas 7 cuadras del centro de Álvaro Obregón. Para nosotros va a ser muy grato recibirlos, los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones, invitarlos un día a una clase de lo que hacemos ahora, tanto virtual como presencial y que conozcan cómo es nuestra formación aquí en esta secundaria, cómo es nuestra comunidad, cómo nos desenvolvemos y bueno pues acérquense, acérquense y estoy segurísima que les va a encantar lo que hacemos por acá. Y van a querer formar parte de esta hermosa comunidad, de esta hermosa familia que es la comunidad UBAC en la secundaria de Álvaro Obregón. Me despido sin antes recordarles el teléfono que tenemos de contacto también, nos pueden localizar en Facebook pero también tenemos el teléfono 455-352-3355 donde pueden llamarnos y podemos atenderlos con mucho gusto y aclarar todas sus dudas.